Todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís, cada campeonato que ganamos, la copa que le bajamos, cuando aquí vamos a decir, a ver eso mi alegría, vos sos el campeón, yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón. Todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís, cada campeonato que ganamos, la copa que le bajamos, cuando aquí vamos a decir, a ver eso mi alegría, vos sos el campeón, yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón. Todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís, cada campeonato que ganamos, la copa que le bajamos, cuando aquí vamos a decir, a ver eso mi alegría, vos sos el campeón, yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón. Todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís, cada campeonato que ganamos, la copa que le bajamos, cuando aquí vamos a decir, a ver eso mi alegría, vos sos el campeón, yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón. A ver eso mi alegría, vos sos el campeón, yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón.